¡Que pare la cabina! 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 ¡Que suene! ¡Que suene! ¡Que suene! ¡Que suene! ¡Que pare la cabina! 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 Venga a la cámara Sonideando, sonideando, sonideando a Nueva York Bailando, chileando y contorreando Los reyes, los reyes, los reyes, los reyes Del éxito Tócale papá Ese Dani El Dani, el chiquitito Irresesibles No Limits Y más suave Apáguen las luces Y pares de bailar Basta locos El pepe, el chamo, el beca, el llanta, el posa, chabelo, físico Pasa, chupas y echado Y se va a esto Hoy oculito ¿Cómo digo? Ya me pusiste nervioso Dani Ya llegamos los necesibles de Nueva York Fuenchita Tribal Eri Comandante Mami Tony Chino Quesito, muñeca Ese malo Recesivo Rolly Puro Rolly Mix Puro Rolly Mix Bailando, chileando y contorreando con él Bailando, chileando y contorreando con él Bailando, chileando y contorreando con él